¿Cuál es la personalidad de Javier Duarte? Una aproximación a su perfil psicológico lo muestra. Narcisista, hedonista, extremadamente terco y dogmático, pero también analítico y posee un coeficiente intelectual por arriba del promedio. El análisis lo hace el doctor en Psicología Héctor Cerezo Huerpa, destacado profesional de la ciencia de la conducta en México, profesor investigador del Instituto Carson Rogers en Puebla y ex investigador del ITENS. Analizando los tres tuits que el mandatario veracruzano publicó el miércoles 6 de julio, así como otros materiales incluyendo el contenido de sus discursos y textos, mediante estrategias cualitativas, de análisis de protocolos verbales, recurrencias de patrones, identificación de temas, indicadores y categorías, triangulándolo con técnicas de psicología clínica, teorías de la personalidad y psicodiagnóstico. Bueno, pues en manos de una persona así se encontró durante cuatro años el estado de Veracruz, con razón acabamos tan mal. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.